En este video vas a entender lo que es la oferta y la demanda, pero te lo voy a enseñar en Minecraft. Podemos decir que la oferta es la cantidad de recursos que tenemos en Minecraft, tanto el iron, como el carbón, como los diamantes, como todo, es la cantidad de recursos que hay, esa es la oferta. Pero la demanda somos nosotros, los que queremos, cuánto de nosotros queremos, cuánto de cada recurso. Por ejemplo, acá hay uno, dos, acá hubo ocho de iron, pero yo necesito más iron, entonces estoy demandando más. Los que vamos a comprar algo, lo que pedimos, somos los demandantes, esa es la demanda. Y la oferta es lo que nos dan, la oferta ha sido toda la cantidad de iron y toda la cantidad de carbono que hemos encontrado, esa ha sido la oferta. Ahora le voy a explicar un ejemplo de cómo interactúa la oferta y la demanda. Tenemos acá a dos aldeanos, yo soy un jugador que quiero esmeraldas, quiero obtener esmeraldas. Voy a este primer aldeano, morado, veo que me intercambia 40 de carne podrida por una esmeralda. Yo le digo al aldeano, me podré vender lo mismo, pero más barato, de repente con cerdos o con pollo, porque justo tengo eso y te puedo dar. Este aldeano de repente se niega, pero voy hacia el otro aldeano y me dice, yo sí te puedo dar cerdo crudo por una esmeralda o pollo crudo por otra esmeralda. En eso viene de nuevo el mismo aldeano y me dice, no, no, tranquilo, tranquilo, que te voy a hacer una rebaja, entonces me lo vende ahora 38. Cuanto mayor sea el precio, más aldeanos van a estar dispuestos a vendernos. Es decir, a mayor precio la oferta sube. Y si lo ponemos en una gráfica, a esa curva lo llamamos la curva de la oferta. Pero ahora preguntémonos nosotros, ¿a cuánto nosotros compraríamos una esmeralda? ¿Por cuánto? A uno de ustedes podrán decir, yo daría cerdo crudo, yo daría tal vez pollo crudo, yo daría oro, yo daría palos de madera. Es cierto siempre que a mayor es el costo, menos gente está dispuesta a comprarlo. Pero mientras menor sea el costo, más gente va a querer comprarlo. Es decir, a mayor precio la demanda baja. Y si lo ponemos en un gráfico a esta curva, la llamaremos la curva de la demanda. Mira, si colocamos estas dos gráficas unidas, va a haber un punto donde se van a chocar. Donde se van a intersectar las dos gráficas, a este punto se le conoce como punto de equilibrio. Pero, ¿cómo es así que los precios suben? Los precios están en relación a la oferta y a la demanda. Una de las razones más comunes cuando suben los precios es por la falta de oferta. Esto puede ser producido por los cambios climáticos, como fuertes lluvias o entre otros. Por ejemplo, yo les digo, hubo un problema que ya no hay zombies. La dificultad está en pacífico. Ya no hay zombies en el juego. Y ahora, ¿cómo voy a poder pagarle a este señor los 38 de carne si ya no hay? Cada jugador ahora en Minecraft va a estar dispuesto a dar más. Otra cosa de repente, diamante de repente, oro para comprarlo. Y en vez de 38, ahora nos vale 10 de oro comprar una esmeralda. Los precios acaban de subir, porque la oferta ha bajado, los precios suben. Por otro lado, también se pueden subir los precios a causa de la demanda. Por ejemplo, imagínate que todos fuéramos ahorita ricos en oro. Tenemos oro por montones. Como el aldeano va a ver que todos nosotros tenemos mucho oro, va a comenzar a subir su precio. Pero hay otros casos, que es cuando el precio baja. Sucede todo lo contrario. Sube la oferta o baja la demanda. Haciendo un resumen breve, ¿qué es la oferta en sí? Es todo lo que se vende, todo lo que nos vende, todas las esmeraldas a ese precio que nos vende. ¿Y qué sería la demanda? Es todo lo que nosotros como jugadores estamos dispuestos a consumir. Dispuestos a comprar. Espero haberte ayudado más a entender lo que es la oferta y la demanda utilizando estos pequeños ejemplos en Minecraft. Así que sígueme para más y nos volveremos a ver muy pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!